Muy bien, pues, Mónica, ¿nos das permiso para grabar? Sí, sí. Vale, genial, pues vamos a grabar y a subir la reunión a YouTube. Vale, pues empezamos con, disculpad un poco la demora, siempre hay, bueno, sobre todo las primeras reuniones, pues dificultades, ¿no? Y entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla y os vamos contando a Antonio y yo, ¿vale? Entonces, avisadnos cuando veáis, pues, una presentación que se ve en la portada del libro. Avisadnos si veis en pantalla, por fin. ¿La veis? Sí. Vale. Por ahí nos comenta Mónica que sí. A ver, a ver, Galicia. Galicia, Galicia. Galicia va más tranquila. Galicia va más tranquila. Vale, muy bien. Muy bien, pues entonces ahora sí, empezamos. Y nada, recordamos un poco lo que fue la reunión anterior, ¿os parece? La reunión anterior, que fue el día 20, que tuvimos el 23 de mayo, que fue la primera reunión y hablamos, y hablamos del capítulo primero hasta el capítulo tercero, nos presentamos, nos presentamos, quién éramos, de dónde venían, de qué grupos veníamos, y además hablamos de cómo eran nuestros barrios, cómo eran nuestras calles, que si eran grandes, que si había muchos comercios, también hablábamos también de que si nos habíamos mudado de un sitio a otro, de cómo fue la mudanza, y además también hablábamos de cómo eran las relaciones de nuestros vecinos y vecinas, que si eran buenas, que si eran malas, y luego opinamos que si escribieramos un libro, de qué iría ese libro y todo. Claro, eso lo contábamos, porque si os acordáis, la calle 25 la ha escrito María José Marrodán, pero la ha escrito con ayuda de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y dimos bastante idea, y de hecho Plena Inclusión Ceuta nos han mandado, porque han dibujado portadas y tal, y lo vamos a publicar en Planeta Fácil, ¿vale? Las portadas de los libros que nos han mandado y los libros que ella escribiría, ¿no? De qué iría. Entonces eso fue la reunión anterior. ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? ¿Alguna duda? No, no, no. Seguimos. Muy bien. En el guión de hoy es que vamos a hacer, pues nos vamos a saludar, nos vamos a saludar, somos Antonio Hinojosa y Olga Berrios, somos del área de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión España, y lo que vamos a hacer ahora mismo es un resumen, vamos a hacer el resumen del libro hasta ahora. Eso luego, y luego... Luego, 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 lo que vamos a hacer es, ¿qué os parece el libro hasta ahora? Y luego había una actividad que os proponíamos, que no sé si os habrá dado tiempo, que era hacer una encuesta, ¿vale? Luego si queréis hablamos de ella, que Antonio sí que ha preparado algo, ¿vale? Entonces esas son las cuatro cosas que os proponemos hoy. ¿Os parece bien? Genial. Muy bien, pues hoy estamos bastante menos personas que el otro día. Vamos a dejar de compartir para vernos mejor las caras, aunque veo... Bueno, estoy viendo que también se han apuntado a Aspadeza y personas zamoras ya se acaban de conectar. Entonces, si os parece, vamos con Galicia y nos presentamos un poco quiénes estáis en ese grupo y cuántas personas estáis, ¿vale? Venga, grupo de Aspadex. ¿Quién es este? Hola, me llamo. Me llamo Vanessa. A ver, asómate a la cámara. Hola, me llamo Vanessa. No se la ha oído bien. No, ojalá te deja ver que la pasa. Sí, sí, sí. Vanessa, no te veo ni hija. Levanta la cámara. Hola, papá. ¡Vanessa! Ahora sí. Venga, siguiente. Hola, Vanessa. Venga, Chris. Hola. Hola. Hola, me llamo Cristobal. Cristobal, hola. Hola, Cristobal. Hola, me llamo Rosana. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, José Carlos. José Carlos, ha dicho. ¿Cómo te llamas? Sí, genial. ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal, Rosana? La última compañera, aunque creo que le reconozco... Rebeca. Rebeca, ¿verdad? Hola, Rebeca. ¿Cómo estás, guapa? ¿Falta alguien más? ¿Qué tal, Rosana? Hola, me llamo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bueno. Hola, ¿qué tal? Ahí, la última, no sé qué ha dicho. Pilar. Pilar. Hola, Pilar. Hola. ¿Alguien más? ¿Falta de Astadex? ¿Cómo estáis? 37, ¿no? Hola, Matur. Venga. Se te va a una, entonces. Muy bien, pues si queréis pasamos a Mónica, que se presente un poquito, ¿vale? Vale. Venga, Mónica, cuéntanos. Hola, me llamo Mónica, soy de La Solana, provincia de Ciudad Real y pertenezco al Grupo GADIR. ¿Y qué es el GADIR, Mónica? Pues el GADIR es el Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión. A la Dirección de Plena Inclusión. Apoya a nuestro director, a nuestro director Enrique Galván a tomar decisiones. Ella le ayuda, ¿vale? Entre, bueno. ¿Cuántas sois en GADIR ahora mismo? Pues ahora mismo somos Maribel, Carlos, Victorio, Horacio, Ana y yo. Siete. Siete. Y se han ido dos de nuestros compañeros, el Estade y Jesús. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Mónica, un besito. Muchas gracias. Adiós. Vale, pues Aspadeza, ¿por ahí estáis? ¿Queréis saludar? ¿Cuántas personas estáis hoy por ahí? Yo veo a ti. Claro, hoy estamos seis, lo que pasa es que los mismos que el otro día. Os presento, está Rosa, Horcato, Sonia y yo, Juan. Muy bien. Pues un saludo y un besito por aquí desde Madrid, ¿vale? Gracias. Gracias. Muy bien. Y no sé si Fundación Personas Zamora también quiere saludar o decir algo o dar un grito. No sé si nos escuchan. A ver, vamos a activarle el micrófono. Hola. ¿Me escucháis? O estamos leyendo por el chat. Dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cuántas personas sois? ¿Qué tal? Diez personas, hola. ¡Julín! Muy bien, pues sí. Vaya grupo más numerosos que sois de Zamora. Muy bien, pues si queréis también poner los nombres lo vamos leyendo, ¿vale? No tenéis micrófono, ¿verdad? Supongo para participar. Alfonso. Alejandro. José Javier. Un saludo para Marta, un saludo para José Javier, un saludo para Alejandro, un saludo para Alfonso, un saludo para Marta. Rosa, ahora. Un saludo para Rosa. Ya llevamos cinco. Muy bien, bueno, vamos a ver si, no sé si ha podido, si se ha desconectado algo, no vemos. Bueno, si vemos ahora más nombres los vamos mencionando, ¿vale? Para poder saludaros a todas y todos. Volvemos a la presentación, si os parece, porque no vemos más nombres ahí. Y bueno, os preguntábamos, desde Aspadeza, ¿nos dais permiso, por cierto, para subir, para grabar el vídeo y subirlo a YouTube desde el resto de grupos? Sí, sí, sí. No hay problema, ¿no? Genial. Y de la Fundación Personas Zamora, ¿nos dais el permiso de publicar el vídeo? ¿Nos dais el permiso de colgar el vídeo a YouTube? Bueno, a ver si lo podéis poner en el chat y lo vemos, ¿vale? Desde Fundación Personas. Bueno, pues eso era esta parte de saludarnos. Entonces, os queríamos preguntar por grupos un poco, pues, si habéis leído el libro, hasta qué parte, de qué trata, qué os está apareciendo, ¿vale? Venga, pues, si queréis empezamos por Aspadex. ¿Queréis contarnos un poco qué habéis leído hasta ahora? Sí, escuchamos. Es que no, Mónica, no sé yo porque no han empezado a hablar, ¿vale? Ah, vale. A ver, ¿queréis comentar desde Aspadex a alguien? ¿Habéis podido leer el libro? ¿Algo? ¿Y qué tal hasta ahora? ¿Por dónde vais? ¿Por el capítulo 9? Por el capítulo 9. ¿Y cómo se llama el protagonista? Venga. Javier, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿qué le ha pasado a Javier? ¿Qué le pasa? A ver, yo animo a que no habléis todas a la vez, sino que os paséis que una persona hable solo. Venga, ¿quién se anima? Que te voy a hacer una mudanza. Sí. Bien, bien. Acércate al teléfono, que no te oímos bien, te escuchamos de lejitos, ¿vale? Y bien, Javier hace una mudanza, pero Javier no le vivía antes de hacer la mudanza. ¿En qué calle vivía? En la calle San Roque. Muy bien. Muy bien. Y entonces, Javier, cuando llega a casa y le dicen que sus padres se van a mudar, ¿cómo se siente Javier? Un poco triste. Un poco triste, ¿no? ¿Por qué se siente triste? ¿Por alguna cosa en especial? Porque no pueden ver a sus vecinos. Y los vecinos, por ejemplo, de Javier, ¿cómo le ven a Javier como persona? Bien, contento, servicial. Oye, ¿y pasamos si os parece a Aspadeza? ¿Por qué se muda, Javier? ¿Por qué se tiene... ¿Por qué se tiene mudarse? ¿Os acordáis? Porque eso es su papá. Ay, perdona. Estaba hablando Barca, ¿no? O sea, estaba hablando aquí la compañera de Aspadex. Estamos intentando con Aspadeza. Porque sus padres son mayores. Porque sus padres son mayores y ¿qué pasa? ¿Cómo es el barrio antiguo de la calle San Roque? ¿Qué le pasa? ¿Por qué una persona mayor no puede vivir o quiere cambiarse? ¿Por qué no está adaptado? Porque no está adaptado. Sí. Entiendo. ¿Te refieres que no está adaptado, por ejemplo, porque es un piso antiguo? ¿Por qué es un piso, por ejemplo, que no tiene ascensor para que suban las escaleras y todo? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Sí. Oye, ¿y qué os ha parecido hasta ahora el libro desde Aspadeza? ¡Bien! ¡Bien! ¿Os recuerda algo de vuestro personaje? ¿Os gusta? ¿Os recuerda a vosotros? ¿Hay algo? Sí. ¿En qué? ¿En qué me mudé yo de Londres a España? ¿Cómo? ¿Disculpa? ¿En qué me mudé yo de Londres a España? ¿Que tú te mudaste de Londres a España, nada menos? Sí. ¡Madre mía! ¿Y te sentiste de forma parecida, Javier, y por eso te recuerda? Sí. ¡Madre mía! ¡Jolín! Oye, ¿y cómo fue el cambio? No sé quién está hablando porque no te veo. ¡Ay! ¿Cómo te llamabas? ¡Chus! ¡Chus! ¿Cómo fue el cambio? Muy radical. Total, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, te llamaron la atención? Pues el campo, que me mudé porque mis padres tenían que trabajar y tuve que estar con mis abuelos. ¡Jolín! ¿Y ahora vives más cerca del campo? ¿Te refieres? ¿O al revés? No, más cerca del campo. Más cerca. ¿Porque antes vivías en un sitio que no había campo? No. Sí. Sí. Menudo cambio. Y el idioma, ¿no? Sí. ¡Jolín! Bueno. ¿Y qué más nos contáis del libro? ¿Qué os ha podido llamar la atención? No sé, Mónica, ¿nos quieres contar un poco hasta ahora cómo lo ves tú? Pues... Pues... Yo lo... Pues... Yo lo veo... Yo lo veo muy bien. El libro me está... Me está gustando mucho, la verdad. ¡Qué guay! Oye, ¿y tú te has mudado alguna vez? Pues... Sí, me mudé desde... Me mudé desde muy pequeña. O sea que... Ya... Apenas no me acuerdo. Ya. Ya. ¿Y de qué te acuerdas? No te acuerdas casi nada, ¿no? Pues... No, no me acuerdo de casi nada. Era muy pequeña. Y si te tuvieras que mudar ahora, ¿cómo te sentirías? Pues... Si... Si tuvieras que mudarme ahora, pues... Si tuvieras que mudarme ahora, me sentiría como que empezaría de otra vez de... Otra vez de nuevo, de cero. Empezaría otra vez de cero a encontrar nuevos amigos, a encontrar nuevas situaciones. ¿Y para ti eso es bueno o malo? Pues... Son... Eh... Hombre... Depende. Para mí... Para mí eso tiene un... Bueno, puede significar a ser bueno o... O a ser malo. Y a ti... Yo... 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 Yo de los 34 años que tengo... Yo... Yo jamás me he mudado de un sitio a otro. Yo... Si yo me tuviera que mudar ahora mismo de un sitio a otro, hombre, me sentiría un poco triste. Porque tengo a todos... A todos mis amigos en mi barrio. A toda mi gente. Y tendría que empezar yo... Prácticamente de cero en otro sitio. Para... Para intentar conocer a nueva gente y todo. Oye, una cosa. Si Fundación Personas Amor, a las 10 personas que estáis por ahí, queréis aportar con... Con algo, leemos el... Los mensajes del chat, ¿vale? Es que no... No sabemos si no tenéis micrófono y si queréis participar de alguna manera, porque tampoco... Bueno, porque tampoco escuchamos, ¿vale? Eh... No sé, si te ocurre alguna pregunta más... ¿Queréis haceros preguntas entre los grupos? ¿Se me ocurre? Aspades, ¿queréis preguntarle algo a Aspadeza, por ejemplo? O Mónica, ¿quieres preguntarle algo al resto de los grupos sobre el libro? O sobre... ¿Dónde viven? ¿Cómo... ¿Cómo son sus barrios? ¿Os apetece? Ah, pues... Sí. ¿Qué te gustaría saber? Interesante. ¿Qué te gustaría saber, Mónica? Pues... A mí me gustaría saber en qué barrio viven los demás, porque como no los conozco... Muy bien. ¿Queréis contar desde Aspadex cómo es vuestro barrio? Nosotros vivimos que está en el mar. Cuando hay sol, pues, desfila las calles. Pero la misma una porque está lloviendo. Sí, sí, sí. Oye, Mónica, ¿la Solana llueve mucho, Aymar? Eh... Sí, sí. Está... Ahora mismo llevamos unos días que no parece que llueve. O sea, parece Galicia un poco. Sí, parece un poco Galicia. Bueno, pero con el nombre que tiene tu pueblo todos los días no llueve, ¿verdad? No, todos los días no llueve. Muy bien. Pero, Mónica, ¿pero tendrás algún sitio muy bonito cerca para bañarte y todo? Hombre, pues, la piscina. Sí, y además a la piscina hay un sitio muy bonito que yo recuerdo mucho cerca de la Solana, que es las famosas lagunas de Ruidera. Sí, Ruidera. Muy bonito. Y un agua muy limpia, por cierto, para que se ve el fondo y todo. Sí, sí. Y están preciosas. Muy bonitas están. Oye, y el grupo de Aspadeza, ¿queréis contarle a Mónica? Os preguntaba, ¿cómo es vuestro barrio? Somos del centro de Galicia. Somos del centro de Galicia. Somos del centro de Galicia. Del centro de Galicia, pero de una ciudad muy grande, muy vieja o muy nueva. No estáis cerca del mar, entiendo, ¿no? No, no, no. ¿Y cómo es? Somos del pueblo, un pueblo pequeño. Y hay mucho campo, entiendo, también, ¿no? Como decía la compañera. Sí. Sí. Sí, sí. Y qué cosas buenas tiene vivir ahí al lado del campo, en el centro de Galicia. Que es muy bonito. Es muy bonito, sí. Yo soy de Silleda. ¿Cómo? De Silleda, de un pueblo que llama Corteada. Una cosa que tienen, ¿no? Los pueblos, ¿no? Es que a lo mejor vas por la calle, o sea, vas por el pueblo y es todo bonito lo que decía el compañero, ¿no? Que es todo belleza. No sé si... Nada. Mónica, ¿a ti te pasa eso de ir por el pueblo y decir, qué bonito es mi pueblo? Sí. Sí, también es bonito. Qué guay. Y a ti, Antonio, ¿te pasa con Leganés? Uf. Yo pienso todo lo contrario. Porque yo vivo en Leganés. Y entonces Leganés es un pueblo... No se considera un pueblo, se considera más o menos una ciudad. Y además somos 188.000 personas en donde yo vivo. Y además no ves campos, solo ves la rillo, la rillo y la rillo, nada más. Pues mira... Sí. Pues mira... Pero no es tan... Pero no es tan... Pero resulta algunas veces agobiante vivir así. Fíjate. En un pueblo tan grande, con mucho tráfico, con mucho coche. Y... Pero lo bueno que tengo también de Leganés es que tengo un sitio muy bonito a los alrededores. Tengo la Sierra de Guadarrama, que es un sitio que a mí me encanta. ¿Pero cuánto tardas en llegar a la sierra? Yo suelo tardar más de una hora en transporte. Entonces, a Antonio le quedan una hora las cosas bonitas. Sí. Mira Antonio, ¿quieres leer lo que estás escribiendo? Pues San Javier nos cuenta que vive en el barrio de San José, obrero de Zamora capital. Que hay un parque, farmacias, supermecaros, bares... Y además Zamora es una ciudad que la conozco yo también. Y además que Zamora es una ciudad preciosa. No es una ciudad tan grande como yo vivo en Leganés. Y además que está rodeada de campo. También tiene sitios muy bonitos, cercanos, como Sanabria, etc. Nos comenta también Alejandro, de Fundación Personas Zamora, nos dice... Que vive en mi pueblo pequeño, que se llama La Iniesta, con un bar, un parque y con frontón. Muy bien, pues gracias por compartir, José, Javier y Alejandro, si nos queréis contar más. Mira, Mónica ya ha hecho una pregunta al resto de grupos. No sé si de Aspadex o Aspadeza queréis hacer una pregunta al resto de los grupos. ¿Queréis preguntarles algo? ¿Os apetece? A mí me gustaría estudiar un intercambio. ¿Un intercambio a qué te refieres? Los de Aspadex ir a ver a otros centros y los de los otros centros venir a ver Aspadex. ¿No conocéis, por ejemplo, a Aspadex, por ejemplo, o a Zamora? Claro, a Zamora imagino que más lejos. Claro, por eso no nos conocemos. A Aspadex tampoco os conocéis, ¿no? Claro. Vale. Bueno, ¿qué os parece, Aspadex, hacer un encuentro? Somos colegas, pero no nos conocemos. Sí, como no. ¿Sí, os gustaría? A ver, ¿podéis alejar el teléfono ahora? Nos invitamos a ver a Aspadex. ¿Cómo, repite? Que nos invitamos a ver a Aspadex. Ah, bueno, que os estáis invitando, ¿vale?, a que vayáis a Aspadex. Sí, nos invitamos a todos. A todos, nos invitan a todos. Pues ya lo ha dicho dos veces. Ya lo ha dicho dos veces. Ya tenéis ahí una posible excursión chula. Muy bien. Bueno, que os invitan también a Aspadex a ir a Aspadex, ¿vale?, a conocerle. Qué guay. Oye, pues a lo mejor de aquí sale una bonita amistad, ¿eh? Muy bien. Pues, oye, Fundación Universidad de Zamora, si queréis hacer una pregunta, mira, Mónica nos hace otra pregunta para el resto de los grupos, ¿vale? ¿En qué ciudad, en qué pueblo o ciudad os gustaría vivir? Venga, ¿quién se anima? ¿En qué pueblo o ciudad os gustaría vivir? Aspadeza. No, no, Aspadex. Mira, Aspadex. Aspadex, os pregunta, Mónica, ¿en qué pueblo o ciudad os gustaría vivir a vosotros? Es Zamora. Es Zamora. Es Zamora. Es Zamora. Es Zamora. ¿Y eso? Es Zamora. ¿Por qué Zamora? ¿Por alguna cosa en especial? Porque es... Porque en Galicia ya lo tenemos muy bien. ¿Y Zamora porque está cerquita o qué? Claro. Bueno, y a ver, Aspadeza, ¿en qué pueblo o ciudad os gustaría vivir? En Barcelona. ¡Ole! ¿Y eso? ¿Por qué hay que cambiar de sitio? ¿Cómo? Perdona. ¿Por qué en Barcelona? Porque hay que cambiar de sitio. Porque hay que cambiar de sitio, a muy buena razón. Venga, y Antonio, ¿tú? Yo, yo, si yo tuviera que cambiarme de sitio, de vivir y todo, me iría Jaca. ¿Y eso? Jaca es Huesca. ¿Por qué Jaca? Porque tengo, porque tendría los Pirineos, los Pirineos al lado y todo, para hacer mis rutas a pie y todo. Porque a Antonio le gusta mucho el senderismo y la montaña. ¿Alguien más quiere decir alguna ciudad? Mira, mira, Mónica, lo puedes decir en voz alta, si quieres, lo que estás escribiendo. Ah, vale. Pues, entonces, ya no escribo, ya no escribo más. No, haz lo que tú quieras. Vale, pues, a mí me gustaría vivir en Benidón porque tiene playa y piscina. ¡Qué guay! Y si tuviera que cambiarme de ciudad o vivir a otra ciudad, me gustaría vivir en Benidón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues, no sé, si alguien quiere más, si no. Sobre todo por el clima. Muy bien. Y Fundación Personas Zamora. ¿En qué ciudad o pueblo os gustaría vivir? ¿Os gustaría a vosotros vivir además de vuestra ciudad común de Zamora? A mí me ha dejado sorprendida con lo de Haka. Mientras escribe la gente de Fundación Personas Zamora. ¿Lo tenías pensado hace tiempo? Sí. ¡Qué bueno! Oye, del resto de grupos, de Aspadeza o de Aspadez, mientras escribe la gente de Zamora, no sé si alguien más ha pensado en la ciudad. Sí, sí. A ver. De Santiago, me gustaría a mí. ¿De Santiago y eso? De Santiago, sí. ¿Por qué? Porque tengo una hermana allá y me gustaría vivir allá con ella. Ah, mira, pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo hubiera dicho, digo, algunas veces pienso, yo sé de Jaén, de Andalucía, de volverme algún día y estar con mi familia. Fijaos qué razones tan diferentes, ¿no? Porque tengo cerca, como Antonio, una afición, porque tengo cerca a la familia, por cambiar, como decía el compañero, ¿no? Por la playa, por el mar, como decía Mónica, ¿no? Por qué razones tan diferentes tenemos, ¿no? Para decidir o para ciudades nuevas, ¿no? Bueno, si queréis, mientras, no sé si Fundación Persona, el grupo, nos vaya escribiendo cositas en el chat. No sé si a alguno se le ha quedado algo en tintero. Seguimos. Por ejemplo, yo, la razón de que me iría yo, por ejemplo, a Jaca es porque cerca de, porque cerca, porque a unos 100 kilómetros de Jaca vive un familiar mío. Y ese familiar mío, mío, vive en Francia, al otro lado del Pirineo, que es un pueblo que se llama Arete. Y en Arete está a 100 kilómetros justos de Jaca. Y, además, es en línea recta la ruta. Así podrías también visitar, ¿no? Sí. O sea, tienes varias razones para lo de Jaca. Lo tienes tú muy pensado. Muy bien. Pues, si os parece, seguimos. No sé si algo se queda en el tintero. No os interrumpís, ¿vale? Nos gustaría ahora preguntaros, en la última reunión os propusimos hacer una encuesta también un poco como lo que, como lo de, ¿no? Para conocer un poquito mejor a nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Os proponíamos, pues, conocer a dos o tres personas de nuestra calle o de nuestro barrio, ¿no? Y también... Ay, perdón. Sí. Antes de la reunión hicimos, hacemos una encuesta sobre a tres personas de nuestra calle o barrio. Puede ser de la calle o barrio donde vivimos, de nuestro centro o de nuestra entidad. Y, entonces, a las tres personas les preguntábamos cómo se llaman, cuál es tu sitio favorito del barrio o de la calle. Y, en esta calle, si es buena para personas mayores, personas con discapacidad, que si hay barreras. Y, ¿qué opinas de tu barrio o de la calle? Vale. Esto es un poco lo que os proponíamos. Entonces, ahora os queríamos preguntar, bueno, pues, si os ha dado tiempo a hacer algo de esto. Antonio, ¿se ha preparado algo? No sé, el resto de grupos, ¿cómo os ha dado tiempo, por ejemplo, Aspadex? Nosotros decimos la nuestra. Ah, qué bien. ¿Queréis contarla? Sí. ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Así, por teléfono, nos contáis? No, para hacer una consulta. Pues, aléjate de la pantalla, a lo mejor, para contarla. No, no, que se aleje ella misma, se levante y, a lo mejor, se aleje un poco de la pantalla. ¿Cómo es tu nombre? Perdona, que estás participando un montón. ¿Te recuerdas? ¿Cómo te llamabas? Rosana. Rosana. Pues, sí, alejate un poco de la pantalla y nos cuentas. A ver. Venga, cuéntanos. Rosana. Ahora, qué padre. Muy bien. Mejor. Ahora, mucho mejor, Rosana. Ahora, mejor. Mejor, mejor. Cuéntanos. Yo hice una encuesta. Yo pregunté a una de mi familia. ¿Cómo se llama tu familiar? ¿Le has preguntado el nombre? Sí, se llama Lorena. Lorena. Sí. ¿Y qué te ha contado Lorena? Que tiene veinticinco años, que vive en Coruña, que le gusta mucho su trabajo, que va de ocho y media a tres y media, y luego por la tarde, que va en coche. Sí. 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 Que se trabaja con cosas distintas. ¿Y cómo es su barrio? ¿Le has preguntado algo también, Rosana, sobre el barrio? Me dijo que era muy grande. Muy grande. Muy bien. Sí. Y muy amplio. ¿Muy amplio? Sí. Que se puede ir con las sillas de ruedas, perfectamente. Qué bien. ¿Algo más, Rosana? Si me quieres preguntar por algo más... No, no. Era por si te había contado algo más tu familiar, tu hermana. Que se mudó tres veces. Tres veces. Toma ya. Tres veces. Tres veces. Y aunque más, en tu caso, puedes andar con el barrio. Ya. ¿No? ¿Tú haces todas las maletas, todas las cajas? Sí. Vale, vale. Muy bien. Qué guay, ¿no? Rosana, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Para Rosana? ¿Alguna pregunta? Pues sí. Rosana, ¿a ti qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué le pareció mudarse, por ejemplo, a tu familia, por ejemplo, a tu familia tantas veces, tantas veces de zona? Que si se sintió bien, que si se acostumbró rápido a las nuevas zonas de vida, etcétera. Sí, ella dijo que los primeros días le costó un poco, pero después no tenía problema. Muy bien. Gracias, Rosana. No sé si hay más en tu grupo o habéis hecho más encuestas. Sí, hay más. Hay más. Hay más. Venga, pues pasamos. Y si queréis, hacemos dos de este grupo y pasamos a otro a ver qué tal, ¿vale? Que estoy viendo ahí a Spadeza con papeles. En las manos. Cristóbal, por ejemplo, cambió porque estuvo viviendo en Suiza y ahora está viviendo en un pueblo que se llama Musía. Anda. Musía, la costa, la costa de la muerte en Galicia. Sí, en Galicia. Ese pueblo me trae a mí algunos recuerdos buenos y algunos recuerdos malos. ¿Quieren que te lo cuente él? Claro. Sí, sí. Pásanos a Cristóbal, sí. Sí. Hola, Cristóbal. Hola, Cristóbal. Hola, Cristóbal. Ponte delante de la cámara que no te vemos. Estás ahí en una esquina. Hola, Cristóbal. ¿Qué? ¿Me veas? Sí, sí. Te vemos. Hola. Es que te querías. Pues... No, que habías pasado tú también la encuesta, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos. No, aquí no sé si... Sí. Sí. ¿Naciste en Suiza? Sí. ¿Naciste en Suiza? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo te...? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la mudanza, Cristóbal? Sí. A ver, la mudanza, porque yo... Pero yo no sé si es suiza, porque yo viene a la... Porque yo viene... Eh... Sí. De Lausanne. De Lausanne. De Lausanne. De Lausanne. ¿Dónde está... ¿Dónde está la sede... La sede de los Juegos Olímpicos? Más o menos. Más o menos. La sede olímpica. ¿Y cómo te sentiste, Cristóbal, con el cambio? ¿Y qué? Si habla francés, dice... Yo no... Je ne parle français pas. Yo... Parlem... Parlem... Cristóbal, ¿y cómo fue el cambio? ¿Te gustó? No, no, no. ¿Te gustó? Bueno, ¿qué ha hecho? He hecho mucho... He hecho mucho el cambio. Muy bien. No sé si nos quieres contar algo más... o pasamos a Aspadez a ver que nos cuenten su encuesta. ¿Cómo lo veis? A Aspadez. Venga. Pues, Aspadez, habéis hecho... Habéis preparado algo porque os veo con papeles por ahí, ¿verdad? Venga, ¿nos queréis contar? Venga, contadnos. Nosotros hicimos una entrevista a los distintos monitores del centro. Cada uno entrevista a un monitor para luego comparar cómo era vivir en distintos pueblos. ¡Anda! ¡Qué bueno! Entonces, os va a contar Rosa a la entrevista que le hizo a Checha. Venga, Rosa. Es psicóloga. Checha, la psicóloga. Y vive en Santiago. Es psicóloga, vive en Santiago. ¿Qué más? El sitio favorito es el parque de Belvis. ¿El parque? El parque de Belvis, que es una zona tranquila para pasear. Muy bien. Y dice que... Sí, es una calle llana, con aceras grandes. Tiene bancos y árboles. Muy bien. Pienso que es una calle tranquila, con casas bajitas. Es muy agradable pasear por ella. Y tiene cerca parques, supermercados, supermercados, bancos, decide. Calle del Sar. Vale. Muy bien. Y ahora, os va a leer Orlando la entrevista que le hizo a... Ángeles. ¿Qué vive? Vive en la Linn. En la Linn. Que es un pueblito más pequeñito que Santiago. En Ponteberra. Sí, sí, en el centro. ¿Cuál es tu sitio favorito del barrio o a la calle? El paseo entre el río Ponteñas. ¿El paseo? Sí, es una ruta, un paseo pequeño de seis kilómetros que va todo a lo largo de un río. Un sitio muy bonito. Ah, qué buena pinta. Sí. Esta calle es buena para personas mayores, personas con descapacidad y hay barreras. No he entendido muy bien. He entendido que hay barreras, puede ser. Sí. Y eso porque es antiguo. Sí. Sí. Es un poco antiguo y no estamos todavía adaptados. Algunas partes del barrio están adaptadas, pero aún sigue habiendo muchas zonas sin adaptados. Ya. Que algunas partes no están bastante mal, ¿no? En el barrio. Sí. De todas formas hay una asociación que se llama Fort Working Beals. Está trabajando mucho para que el barrio sea más accesible. Qué buen, qué bien, menos mal. La asociación esta de Working Beals es de personas con discapacidad física y lo que hacen es, bueno, asear por el pueblo para ver realmente cuáles son lo que se necesita para adaptarlos, ¿sabes? Eliminar barreras para hacer más accesible el pueblo. Muy bien. Hacen un gran trabajo. Qué bien. No sé si queda algo más de la encuesta por vuestra parte. No, por nuestra fe y por lo mando a... Nosotros creemos que es la culpa del señor alcalde de la vida. Bueno, no está. Ah, bueno, no está. Ya, 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 ya. Muy bien, pues, oye, Mónica, ¿a ti te ha dado tiempo a hacer algo? A mí no me ha dado tiempo a hacer ninguna encuesta, pero os puedo decir que mi barrio es muy bonito, que tiene un parque enorme y es muy accesible para todo el mundo. Qué guay, muy bien. Y hace mucho calor, yo he estado ahí en verano y madre mía. Oye, voy a compartir una presentación, avisadme cuando salga, aparece una persona que se llama Cristina. Pues, pues, se puso un hito, Antonio. Avisadnos. Hola compañeros, buenas. Hola de Ceuta. ¿Qué tal? Olga, perdona que no he tenido problema con la conexión y no he podido conectarnos antes. No hemos podido conectarnos antes. Pues, justo estamos, bueno, casi no acabando, pero estamos ya como en el último punto de hoy. ¿Cuántas personas estáis por hoy desde Ceuta? Perdona, los usuarios se han tenido que marchar, pero sí hemos hecho una encuesta y la teníamos en PowerPoint. No sé si sería posible compartirlo con el resto. Ahora, vamos, si estáis viendo mi pantalla ahora mismo, si nos importa, va a compartir un poco Antonio, que él también ha preparado y luego te paso aquí el poder y la expones. ¿Os parece? Perfecto, muchas gracias. Bueno, he hecho entrevistas a dos personas. Una de las personas es Cristina. Cristina es una persona que trabaja de camarera en un bar. Esta persona vive en Torrejón, Nardoz. Durante la entrevista nos comenta que su sitio favorito es el Parque Europa. como sabéis, no sé si conoceréis Marí o no, pues el Parque Europa está en Torrejón, Nardoz, que Torrejón, Nardoz es una población muy grande que está situada al hacer muy cercana a Marí capital y su sitio favorito es el Parque Europa. El motivo es porque hay muchos monumentos de diferentes capitales de Europa. Por eso se llama así el Parque Europa. Claro, tú te vas ahí y te puedes hacer una foto con la Torrejón, con la puerta de Brandenburgo de Berlín. Un montón de monumentos y estás en Madrid. Sí, y esa foto, por ejemplo, que veis ahí en el PowerPoint, la segunda foto es la puerta de Brandenburgo en Berlín. Pero es la imitación, ¿no? Y es una réplica a la original y además nos dice que es una zona, que es una zona que vive en una zona tranquila y segura y que la mayoría de este barrio es accesible para las personas con discapacidad. Antonio, ¿y tú de qué conoces a Cristina? Yo a Cristina la conozco porque es la persona del bar de abajo que tengo yo en mi oficina. ¿Qué es lo que sale en la foto de arriba, no? Sí, que es lo que sale en la foto de arriba es la zona de nuestra oficina de plena inclusión, que es una zona también muy amplia, que en nuestra zona de trabajo es una zona también amplia con plazas amplias, pero accesible yo no lo veo yo para nada porque es una zona con muchos laberintos, muchas escaleras para personas con discapacidad física y lo digo porque es con laberintos porque es una zona que es muy fácil perderte. Y es una zona con muchas torres, con muchos rascacielos. Con muchos rascacielos y la zona se llama Azca. ¿Vale? Y esta es una de las encuestas, Antonio se ha preparado un par, ¿vale? Pasamos a la segunda, Antonio. Venga. La zona, la segunda entre esta es que el nombre de la persona es Tibi, que Tibi es una persona que trabaja de portero, Tibi es la persona de portero, es la persona que tenemos abajo y es el portero y un portero es una persona que se dedica al mantenimiento de un edificio para que todo esté correcto y además esta persona vive en Madrid y además durante una entrevista nos comenta que vive en Vallecas. Vallecas es uno de los barrios más importantes que tenemos nosotros aquí en Madrid capital. Su lugar favorito es el cerro de Tío Pío porque es un lugar que le gusta mucho porque se ve todo su barrio y además se ve gran parte de la ciudad de Madrid como veis en la diapositiva y además su barrio no es accesible de todo porque Vallecas también tiene casas que son muy antiguas es un barrio antiguo pero no es todo antiguo del todo porque ya se han construido zonas modernas con calles amplias etc. Y es un barrio con muchas cuestas también, ¿no? Y además que es un barrio que tiene muchas cuestas y rampas. A mí me mola lo que has hecho Antonio porque bueno son dos personas que las vemos todos los días pero a lo mejor tú habías hablado tanto con ellos hasta ahora de conocer estos detalles de dónde viven yo creo que mola está muy bien esta encuesta porque tenemos las cosas para hablar con gente ¿no? del barrio muy bien pues si queréis no sé si les pasamos un poco a Aprende Inclusión Ceuta ¿os parece? para que cuenten un poco a ver perfecto hola pues a ver eres Fanny ¿verdad? sí vale es que como no te veo ah perdona un momentillo nunca ¿no? en persona pero te tengo que imaginar como solo solo Tiene Inclusión Ceuta ¿ahora? sí ahora te veo fíjate ¿qué tal? genial hola 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 ¿qué tal? hola bien pues oye Juanmi vas a ver abajo unos botones en el Skype que sale uno con una pantalla y una flechita ¿la ves? sí vale y si ahí le da si sale compartir su pantalla o su escritorio o algo así compartir pantalla ¿no? esa ¿vale? y ahora vas a poder contar un poco lo que ha trabajado vuestro grupo ¿vale? vale ¿veis ya la pantalla? tarda un poquito en cargar ¿vale? mientras me gustaría preguntarte ¿cuántas personas han estado preparando esta encuesta? han sido cuatro en total ha sido Raúl Yusef Yasmina y Ismael los cuatro que participaron en la anterior reunión genial pues ya ya vemos tu pantalla si quieres vete al PowerPoint lo abre y ya lo veríamos genial ya te vemos la de hoy ¿no? pues hemos estado en la barriada Juan Carlos I que es la barriada en la que se encuentra ubicado en nuestro centro como veis pues aquí el logo de comunicación plena que es un equipo que tenemos aquí en nuestro centro de personas con discapacidad que nos ayudan a realizar la labor de difusión que hacemos en plena inclusión porque consideramos que son ellos los que los que deben decir que debemos ¿no? muchas veces difundir o que quieren que sepa la gente ¿no? de las personas con discapacidad cuáles son sus inquietudes cuáles son sus reivindicaciones entonces creamos este grupo para trabajar un poco conjuntamente con ellos aquí tenemos a Vicenta que es una de las vecinas que hemos encuestado que bueno decía que su sitio favorito en su barrio que le gustaba mucho su barrio pero su casa era su lugar favorito ¿no? cree que la barriada es buena para personas mayores y personas con discapacidad aunque dice que hay una pendiente una cuesta ¿no? que cuesta mucho trabajo subirla y aunque considera que es buena barriada cree que que podría mejorar en algunos aspectos ¿no? por ejemplo arreglar esta pendiente para que las personas con discapacidad de los mayores pues no tengan problemas a la hora de subirla o bajarla que foto más chula por cierto si en la tienda hemos hablado con el propietario de la tienda que es Francisco y con una cliente que estaba allí Francisco nos dice lo mismo ¿no? que su sitio favorito de su barrio es su casa y también cree que la calle es buena para las personas con discapacidad y sobre todo destaca que todos los vecinos respetan mucho a las personas con discapacidad esto es un centro que lleva aquí desde su creación ¿no? en plena inclusión está aquí desde su creación y digamos que hay una comunión muy buena entre plena inclusión y la barriada y prácticamente bueno pues conocemos a muchísimos vecinos y muchos vecinos nos conocen a nosotros dice que la calle está bien pero podría estar mejor resulta que en la calle además de plena incursión hay un centro educativo también un colegio y dice bueno que por el hecho de que haya un colegio pues quizás debería estar mejor de lo que está ¿no? y una tercera persona que es Juan que dice que le gusta el barrio en general y vive en el barrio desde hace 40 años tiene en este momento en estos momentos 83 años y bueno desde hace 40 años vive allí que le gusta mucho compartir el tiempo con sus vecinos y sus amigos y considera que la barriada es buena para las personas mayores y las personas con discapacidad y afirma también que se siente muy cómodo en el barrio y que nunca ha tenido problemas y este era un poco pues el trabajo que hemos hecho visitando un poco la barriada ¿no? dándonos una vuelta por la barriada y estaban los chicos estaban muy contentos tanto con la con la actividad de la anterior de la anterior reunión que consistía en decir ¿no? en qué libro les gustaría escribir y dibujar la portada y la verdad que tuvo mucha aceptación estaban muy ilusionados y bueno con ganas de seguir avanzando en el club de lectura y entrevistar a la autora del libro en la siguiente en la siguiente reunión genial muchas gracias muchas gracias vamos fantástico el trabajo que habéis hecho no sé si queda alguna encuesta más que queráis compartir lo digo porque estamos llegando un poquito al final de la reunión de hoy ¿cómo lo veis? nos gustaría sí recordar si os parece un poco lo que teníamos previsto para la próxima reunión que bueno ya Juanmi lo ha adelantado pero ¿sabéis cuándo la próxima reunión os acordáis? el 20 de junio ¿y qué vamos a hacer el 20 de junio? hablar de nuestros juegos hablar de? pero ¿os gusta qué? no lo he entendido perdona perdona no lo podéis repetir es que no nos hemos entendido por favor a ver disculpa a ver ahora ahora a ver es que se está comprando ahora ahora exacto exactamente vale ¿os vais a preparar preguntas desde Aztadez para María y José? muy bien Aztadeza nos vemos el 20 de junio para entrevistar a la autora nos vemos el 20 de junio Aztadeza Mónica nos vemos hola ¿tú puedes conectarte el 20 de junio? sí sí vale pues ¿te prepararás también preguntas para la autora del libro? sí es importante que pensemos en preguntas originales para que no nos repitamos ¿vale? porque como somos muchas personas ¿vale? le vamos entrevistando y no sé si Fundación Personas Zamora seguís ahí si nos queréis también bueno pues compartir algo pues si no yo creo que más o menos no sé si hay alguna alguno que queráis decir alguna palabra sobre el libro sobre estas reuniones antes de acabar la reunión de hoy ¿no? ¿as padeza bien? bueno si queréis venga vamos dando turno de palabras as padeza un abrazo nuevamente nos despedimos que ya se nos va el transporte ¿cómo? ¿he oído a alguien ahí? ah que ya nos despedimos que se nos va el transporte venga perfecto pues eso venga pues hasta de venga hasta de muchas gracias venga gracias no sé si Fundación Personas Zamora mientras escriben Mónica ¿quieres decir algo? ¿quieres saludar? pues no hasta luego venga muchas gracias Mónica guapa bueno Juanmi hasta el próximo día 20 ¿no compañero? hasta el próximo día oye una cosa para próximas reuniones una de las cosas que habríamos hablado Antonio y yo es que bueno que vayamos escogiendo el próximo libro y una a mí se me había ocurrido no sé qué os parece hay un libro de plena inclusión en Andalucía que de hecho lo adaptamos Antonio y yo que lo tenemos subido al club de lectura que es un libro de cartas y esas cartas las ha hecho una asociación de plena inclusión en Andalucía que se llama Niños con Amor y en Niños con Amor lo han hecho son unos relatos cortos que los han hecho personas con discapacidad intelectual y son y es y está en la publicación y está y está metido en la publicación en Planeta Fácil entonces os íbamos a proponer Juanmi echarle un vistazo comentarlo con el grupo a ver si en septiembre pudiéramos hacer club de lectura con ese libro que lo coordinemos con Ceuta por ejemplo porque estas reuniones las hemos hecho muy de la mano con Aspadet ¿vale? y a mí se me ocurría que lo que podíamos hacer en esas reuniones es directamente leer leerlas porque eso es un libro muy corto y podríamos quedar para leer y comentar perfecto ah pues muy bien os tengo que dejar ¿vale? que se irá al centro venga un beso nos hablamos gracias hasta luego hasta luego un beso Barca y a todo el grupo un beso a todo el grupo chau 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 chau